Rico y Sobroso se llama El Chiqui Huitote con Paradiso ¡Sí, señor! ¡No! ¡Pero se la hicieron! ¡Bueno! ¡Bonito, bonito! ¡Sí, señor! ¡Baila! ¡Qué bonito! ¡El Lujo de Sierra! ¡Sol! ¡Sí, señor! ¡Baila! ¡Pero se la hicieron! ¡Buelo, vuelo rico! ¡Sobrocito, mi gente! ¡Qué bonito! ¡Sol! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Espera! ¡Jeplantis! ¡Nieva! ¡Nea Burcia! ¡Velos en la sierra! ¡Velos en la sierra! ¡Velos en la sierra! ¡Velos en la sierra! ¡Qué bonito! ¡Velos en la sierra! ¡Velos en la sierra! ¡Velos en la sierra! ¡Qué bonito! Súmenle rabia y dice... ¡Hey! ¡Hey! ¡Rico! ¡Sol! ¡Vamos! ¡Ha! ¡Señor! ¡Vamos! ¡Hey! 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 ¡Venos en la sierra! ¡Señor! ¡Anda! ¡Señor! ¡Qué bonito! ¡Señor! ¡Y vamos a seguir bailando y a calentar la mierda en esa noche! ¡Con veloz en la sierra! ¡Bailamos! ¡Eso que se llama! ¡Y dice! ¡El pasito de perdón! ¡Vamos a bailar! ¡A los que se peron y a toda la gente rica de la música! ¡Se creen muy rico con esa canción! ¡Cocamos ese ritmo con el corazón! ¡Oaxaca ya bailamos haciendo a perón! ¡Eso que no vamos a llenar por luz! ¡Mexico baila con mucha emoción! ¡En donde nacemos en la cacha y no! ¡Vamos a bailar! ¡A los que se peron y a toda la gente rica de la música! ¡No! ¡En donde nacemos en la cacha y no! ¡Oaxaca ya bailan el pasito de perón! ¡Chanero no caen en la bolsa! ¡Mexico baila con mucha emoción! ¡En donde nacemos en la cacha y no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Felicidades gente hermosa bailadora!